Estáis atentos. Ya sabéis que yo hago las cosas por paso. Paso cero. Poner un 1 donde no haya denominador. Adiós. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Después qué hago? Yulema, tú lo sabes, ¿no? Mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 1? 3. Ahora, este paso que voy a dar ahora. A vosotros lo han explicado de otra manera. ¿Vale? Pues yo lo voy a hacer para que veáis por qué lo hago. Multiplicar cada término. Mirar de ellos, mirar de ellos. Mirar de ellos. Mire, mire, mire. ¿Lo oí o no? No sé. Se me va, se me sale. Eso tiene que ser algo malo. Un término es esto, esto es otro, esto es otro y esto es otro. Milio, tienes que trabajar en ver las cosas bonitas, no feas. En pensar que esto es fácil y no difícil. Y en saber que lo vas a hacer bien y que vas a trabajar. Y luego, ¿qué hago con esto? Paso 3. Divido el mínimo común múltiplo entre el denominador y lo multiplico por el numerador. Y ahora me voy a decir, es que la profesora me dice que haga... ¿Cuánto? Venga, decidlo. Venga. ¿Qué te dice que haga tu profesor? ¿Cómo que no? ¿Que no te ha explicado las ecuaciones de primer grado con denominadores? Ah, eso es lo ejercicio, ¿no? Eso es explicarlo. ¿Quién no sabía hacerlo? Sí. Pues ya está. De toda la vida. Tú tomas, ponte, pruebas, lo aprendes más o menos, te corriges un poco y sigues haciéndolo. Yo voy a Body Comba y el profesor hace eso. Me pongo a hacerlo. Fatal. Entonces el profesor viene, me corrige y sigo haciéndolo. Y así es como aprendo. El pobre... Y lo multiplico por el numerador. Entonces yo lo hago así. 3 entre 3, 1 por x, x. 3 entre 1, 3 por 2, 6. 3 entre 3, 1 por 10, 10. Y 3 entre 1, 3 por x, x. ¿Vale? Pero ya te digo. ¿Cómo os ha dicho el profesor que lo hagáis? Que hagáis el mínimo de un múltiplo y que hagáis esto. 3 entre 3, 1 por x, x. 3 entre 1, 3 por 2, 6. 3 entre 3, 1 por 10, 10. Y 3 entre 1, 3 por x, x. ¿Vale? Pero yo lo quiero escribir para que no vea que me lo estoy inventando. ¿Qué? A ver si me dais una alegría, paparías. A ver si me dais una alegría, paparías. ¿Una ecuación? ¿Esto había enterado, no? La B. ¿Seguro? ¿La B? Aquí no hay B. El número. Segundo, ¿no? Perfecto. Ahora yo quería hacer una así. ¿Vale? Venga. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí, no? ¿Sí o no? Emilio. 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 Tú tienes que estar atento, tío. ¿Es que estoy atento? No. Está soplando y está mirando para otro lado. Esta es distinta, ¿vale? ¿Por qué es distinta? Porque en vez de tener un numerito arriba, tiene 2. ¿Cómo es esto? Porque tiene E5 menos X, 1 menos X. Entonces, yo lo primero que haría sería, en vez de poner aquí 2 por X más 1, yo pondría, haría esto. Y pondría aquí 2X más 2. 2X más 2. ¿Vale? Y ahora haría los mismos pases. Pongo un 1 aquí. Hago el mínimo con un múltiplo, que es 6. Multiplico cada término por el mínimo con un múltiplo. ¡Ay, que he terminado ya! He terminado. Se le va a caer proyecto. José Luis. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace el 24? Eso es lo que te quería explicar yo. Pero... Que ya lo hemos hecho, ¿eh? ¿Cómo? Ya, ya. Bueno, a mí me queda el proyecto, que es más o menos lo mismo. Y ahora yo pongo aquí, 6. Ya os digo que esto lo podéis hacer mentalmente, pero yo necesito escribirlo para que veáis de dónde sale. 6 entre 2, 3, 3 por esto. 6 entre 2, 3, 3 por esto. Menos 6 entre 1, 6 por 2, 12. Pero yo lo necesito escribir para explicarlo. 6 entre 2, 3. Si no, es que no... Menos 6 entre 3, 2. ¿Vale? Y ahora esto es una ecuación con paréntesis, que no la voy a hacer. ¿Cuál? Esto tiene que dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. 6 entre 2, 3. Y lo pones aquí. 3 por 5 menos X. 6 entre 1, 6. 6 por 2, esto ya lo he hecho. Lo voy a poner. 6 por 2, que es 12. 6 entre 2, 3. 3 por lo que hay arriba. Menos 6 entre 3, 2. 2 por esto. ¿Lo veis o no? Y esto ya yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya sabéis hacerlo, ¿o no? Sí. Venga. Entonces. Estos son más facilitos, ¿vale? Haz alguno de estos. Y luego te metes con estos. Que ya tienen X más 2, X menos 2 encima. Pero yo creo que va muy bien esto. Porque va poquito a poco.